Dentro del mismo ámbito de edición y mejora de las fotografías tenemos acá lo que sería el tapón clonar y tapón de motivo vamos a ver ahora tapón clonar en este tapón nos permite a nosotros hacer que determinadas áreas se repitan en otro lugar pero con un cálculo y una forma mucho más sistematizada mucho más controlada por ejemplo yo quisiese que esta modelo tenga una dúplica en esta parte entonces lo voy a hacer, voy a clonar claro que no me va a adaptar como hemos hecho acá con los píxeles del contorno sino lo que hace como su nombre lo indica es clonar tal cual está entonces voy a hacer acá en primera instancia clic desde donde quiero que comience el origen lo puedo decir acá justo en el muslo voy a hacer clic con la tecla alt y luego clic con el botón izquierdo del ratón y ahora ya tengo mi punto de referencia y puedo decidir si dentro de esta misma capa voy a clonarlo o en otra capa independiente entonces vamos a hacer la copia exacta en otra capa entonces a partir de acá donde yo esté en cualquier lugar incluso acá mismo voy a hacer clic me posicioné exactamente porque ya he remuestrado este lugar ahora como ya he soltado todo voy a venir a la parte de acá voy a hacer clic y voy a comenzar a mover de esta manera entonces yo estoy clonando estoy duplicando a toda la modelo y una vez que estamos logrando esto hacemos este mismo trabajo lo vamos a hacer mucho más rápido por cuestión de tiempo acá entonces de esa forma tenemos ya una vez que logramos el mismo ahora estamos terminando ya tenemos nuestra dúplica de la modelo entonces simplemente ahora lo voy a soltar y observamos como saca la dúplica pero me lo ha puesto en otra capa porque hemos dicho que prácticamente está en otra capa como nosotros tendríamos acá más capas entonces tengo que elegir en este lugar todas las capas va a remuestrear entonces todas las capas inferiores también va a remuestrear también manejamos la opacidad para que no al 100% me lo copie sino a un porcentaje en cuanto a la opacidad me permita o no la transparencia y el flujo se refiere a la cantidad seguido de elementos o manejar un pequeño espacio intermedio para que no sea contiguo entonces sea mucho más suave entonces tenemos acá estas modificaciones de normal hemos visto acá el modo de fusión que podría tener esta imagen con relación al fondo al igual que hemos visto acá los modos de fusión que sería prácticamente lo mismo tenemos también acá la herramienta tapón de motivo y en lugar de clonar esto propiamente nosotros lo que vamos a hacer es poner un motivo en este lugar tenemos varios motivos como estos puede elegir uno de estos y comenzar a hacer prácticamente lo mismo como hemos hecho acá teniendo en cuenta primero marcando la capa en cuestión entonces hago clic y comienzo vamos a hacer mucho más grande de esa manera y ahora haciendo en este caso vamos a hacer control Z muy bien y ahora elijo acá un motivo y comienzo a pintar de esta forma vamos a hacer control Z voy a querer que esté dentro de esto y ahora voy a remuestre y prácticamente en lugar de poner la imagen una una imagen al lado de otra o sea el clonado absoluto de cualquier forma cualquier figura cualquier imagen lo hacemos pero en este sentido utilizando exclusivamente lo que es acá los motivos entonces en esto podría venir y comenzar de esta manera hacer y observamos que por debajo de la imagen está el motivo especialmente para hacer algunos efectos adicionales a las imágenes acá se da una sensación de antaño esto podría quitarlo y ahora estando acá elijo el tapón de acá de motivo y estoy poniendo un motivo a mi imagen y acá puedo manejar la opacidad y un motivo diferente por ejemplo esto podría cambiarlo y ahora en lugar del que estábamos utilizando utilizar otro principalmente para hacer como observamos unos efectos esto parece que estuviese más o menos en un lienzo y lo hemos hecho fácilmente solo utilizando cualquiera de estos motivos y lo he lejos y lo he